Música Nuestro pueblo es de 500 hectáreas, el éjido urbano y rural, las chacras y las quintas, que fueron adquiridos a la familia Crota. Nació acá el pueblo, en la estación, ya en 1910 había un caserío, pero ya con el trazado de vías del ferrocarril del sur, se empezó a levantar la estación y el pueblo fue nombrado pueblo en 1914. La vida de nuestro pueblo es tranquila y hay muchas actividades, acá no nos aburrimos, tenemos el club, tenemos la escuela, tenemos el centro de jubilados, la gente tiene una muy buena calidad de vida con sus servicios, educación, salud, cultura. Tenemos jardín de jornada completa, tenemos primaria de jornada completa y tenemos secundaria básica, jornada completa, y secundaria superior orientada en economía de administración, jornada simple hasta la una de la tarde. Y por la tarde tienen para hacer deporte, los chicos, los grandes, tenemos museo, tenemos distintos talleres. Los chicos van caminando a la escuela, van caminando al jardín, por las tardes pueden jugar tranquilos en la plaza y estamos contentos de vivir acá, es un pueblo muy tranquilo, muy ameno. Hace nueve años se viene conmemorando la fiesta de la mujer campesina, que es un proyecto que surgió desde los chicos en las horas libres, desde los chicos de secundaria, que han ido pasando distintos docentes, distintos directivos, pero la fiesta sigue quedando. Soy el almacenero del pueblo, este negocio que es un negocio de muchos años. Acá de ser almacenero tiene características particulares, porque hay una interacción con la comunidad muy cercana. Uno trata de ir solucionándole el problema a los vecinos, con aquellas cosas que necesita, con aquellas cosas que vos no tenés de repente, y entonces, ¿cuál es la muletilla? Mañana la vas a tener. Tenemos un valor que es muy importante que todos los que vivimos acá lo interpretemos y lo preservemos, que es la solidaridad. Porque si no se hace en comunidad, estamos en problemas. Lo de las viviendas ha sido extraordinario para nosotros. Vino el gobernador, acá vino el gobernador, y para nosotros haber solucionado el problema de vivienda de vecinos nuestros, que en general son matrimonios jóvenes, familias jóvenes, es muy importante. Nuestra mayor felicidad fue el día que dijeron, Ana, tenés tu casa. Me entregó la llave Asel. Lloramos mucho porque fue una emoción enorme, porque creo que todo el mundo quiere tener su casita, y por ahí uno no llega. Cuenta con cocina, su baño, dos piezas. Tus hijos son felices porque salen, pueden jugar. Hay gente que viene y te dice, ay, ¿dejá la puerta abierta? Sí, yo dejo la puerta abierta. Nos conocemos todos, somos chiquitos, nos cuidamos. Y bueno, yo re súper feliz de vivir acá y voy a seguir viviendo años. Esta casa la ganamos con mi señora el año pasado. Y nada, una alegría inmensa. Por fin tenemos nuestra casa propia en tan poquito tiempo. Después caímos que en realidad teníamos la casa, teníamos la llave. Aparte, acá formé mi familia, es lo mejor que me pasó en estos 38 años que tengo. Es un lugar hermoso y no lo cambiaría por nada. Estuvimos viviendo en casas alquiladas o prestadas o ayudándonos. Salimos sorteados en esta casa, realmente nos necesitábamos. La verdad que fue un día muy lindo. Tuvo el gobernador Kicillof, que él fue el que me entregó la llave en mis manos. Fue muy lindo y la verdad que estamos muy agradecidos. Con la casa nos dieron también kit de primeros auxilios. Nos regalaron libros para los nenes. La verdad que muchas cosas. No pensábamos que íbamos a tener todo eso, pero la verdad, re bien. Acá no va a venir un privado a ser un barrio. ¿Por qué? Porque claramente esto no interesa. Le interesa a quién? Al Estado. Y si al Estado le interesa, nos soluciona un problema. Es sumamente importante que el Estado, tanto provincial como municipal, esté presente para mejorar la calidad de vida de la gente. Gracias. 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 Gracias.